Gracias por ver el video. Y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará muchos, muchos videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Recuerde, en esta Kejilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya terminaron. Vamos a continuar el tema arrepentimiento a tiempo. O sea, la Soteshuvah que es hacer arrepentimiento a tiempo. Bendito es el nombre de Yahweh. Teshuvah a tiempo. Dice en Isaías 55, verso 6. Busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. ¿Cómo dice? La gente quiere seguir en su materialismo, en su sexo impío, inícuo y quiere arrepentirse a la mera obra. El Eterno no le va a conceder eso. El Eterno quiere que vivamos en esta vida en Kedusha. Ahora, he ministrado en los últimos días, amados ajín, Bayicra, no vamos para allá, Bayicra Levítico 5, verso 1, dice que si alguien vio o supo un pecado del otro y no lo denunció, ese llevará su pecado. Entonces, para mantener sano el rebaño, en este caso de gozo y paz local y el rebaño mundial, si tú notas algo, tienes que hablar a las autoridades, a los ancianos, a los rohim, a los pastores, para que de esa forma se tomen medidas pertinentes. Porque si tú eres partícipe de pecados, entonces no librarás tu alma. Y lo importante es que libres tu alma, porque el tiempo es corto. Ahora, nosotros servimos a Yahweh estando en la Kejilá. Una persona que es expulsada por múltiples pecados o que se va de la congregación y no quiere regresar porque así él piensa que está bien. Bien, esa persona, aunque guarde Shabbat, supuestamente, entre comillas, en casa, estando ya en una, habiendo estado en una congregación, ya no tiene a quién servir. Aunque él diga que sirve, ya no tiene a quién servir. Se sirve a Yahweh a través de los hermanos. Se sirve a Yahweh a través de los ajín. A ver, repitan eso. Amén. Se sirve a Yahweh a través de los ajín. Yahshua Jamashé nos dio la lección. No he venido para ser servido, sino para servir. Así lo dijo. Yo te estoy sirviendo ahorita, te estoy ministrando, te voy a enseñar lo humildemente que yo sé. Tú estás atendiendo otros ministerios. Estás proyectando, estás transmitiendo el sonido, la orquesta, etcétera, etcétera. Entonces, servimos a Yahweh, pero a través de los hermanos, porque el Eterno vino a que, en primer lugar, nos arrepintiéramos. Él nos salva, pero Él quiere que estemos en grupo. Y tú dirás, amado, ah, bueno, pero yo no tengo quejila, nada más me conecto en vivo. Tú tienes quejila, esta es tu quejila. Esta es tu quejila, no estás solo. Esta es tu quejila, bendito es Yahshua Mashiach. Si te puso en esta quejila, tú estás sirviendo. Porque tú ministras por teléfono, ministras por Facebook, ministras por Skype, estás sirviendo a Yahweh. Pero una persona que se sale de cualquier congregación, en este caso de la que el Eterno me dio a administrar, por así decirlo, a cuidar, de gozo y paz del rebaño, si alguien se sale porque dice, ya no voy, ya no tiene a quién servir, servirá a su familia y nada más. Y eso es egoísmo, porque es su obligación servir a su familia. Pero no servirá a Yahweh porque no está sirviendo a los hermanos. Eso es muy importante grabárselo y lo voy a seguir repitiendo y no creo que me canse. Bendito es el abacados. Vamos a ver la cita en que nos quedamos. De la Soteshuv va a hacer arrepentimiento en Jeremías. Ya están todos los profetas, Jeremías, Zacarías, Abdias, todos los profetas ya están en el canal de YouTube Shalom 132. Vamos para el libro de Jeremías, amados Zahim. Vamos para allá. En el capítulo 1 y en el verso 6, 16. Esta cita la di hace 8 días. Cuando la tengan, me dicen un homen, amados Zahim. Dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. A ver todos, homen. Decía yo que no necesariamente un ídolo de plata, etcétera, para estar pidiéndole cosas a un demonio. Ya eso como si él le reprenda. No, si lo que han hecho tus manos, el dinero, un coche último modelo, idolatrarlo, etcétera, no es pecado tener. La cuestión es no poner a nadie arriba de Yahshua. Bendito es su nombre. Entonces la gente con lo que hacen sus manos luego acaban perdiéndose en el mismo infierno. Jeremías 2, 25. Adelantito, amados. ¿Lo tienen? 25 y 26. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Tú no vayas tras los extraños, los dioses extraños. Conoces a Yahweh, el elojín de Israel. ¿Cómo se avergüenza el ladrón? Cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus cuanín y sus profetas. Ahora, no voy a mencionar nombres, pero hace un momento acabo de ministrar a una ajot que vino de Estados Unidos. Y me dijo, Roe, yo iba a una quejilá allá en Estados Unidos. No menciono nombres. Y me dio, yo iba con mucha ilusión de guardar Pesaj, etcétera, las fiestas. Y cuando voy a Pesaj, veo que el pastor, el Roe, entre comillas, estaba con la botella ya borracho, sirviéndole a los demás. Y yo me desanimé. Y por eso vine acá. Bueno, bendito es el abacados. El Eterno tratará con ese mal siervo. Pero aquí se ministra Torah y se ministra Kedusha. Y no se cobra por entrar a las fiestas. Entonces, esto es muy importante porque esta cita del 26, del verso 26, es contra los siervos del Eterno. Y ciertamente mucha gente ha sido no puesta por hombre, sino por el Eterno. El rey Shaul, el primer rey de Israel, lo puso el Eterno, no lo puso el hombre. Y Shaul le falló al Eterno. Y no quiere decir que el Eterno se haya equivocado. Se ha ministrado muchas veces que el pueblo de Israel quería rey. ¿Es así? Ya lo había determinado Yahweh en Deuteronomio, en la Parashah Pasara, aquí dice, cuando nombres rey, tendrá que ser uno de tus hermanos. Pero, ¿quién es el rey Shaul? Perdóneme un paréntesis acá. El pueblo pidió rey. Repite. Entonces, Yahweh les da un rey conforme a su pensamiento de ellos. ¿Sí? ¿Qué está haciendo ahorita el mundo? El mundo quiere su gobierno mundial. Ellos van a pedir a su rey que apruebe totalmente el aborto, las bodas gay. ¿Ya están? ¿Ya está todo eso? ¿Ya está? Y entonces Yahweh les dará a su rey, el anti-Mashiach. Después viene el rey David, ungido por Yahweh a través del profeta Samuel. Y el rey David es prototipo de Mashiach. No es Mashiach. Prototipo de Mashiach. Todas esas cosas tenemos que entenderlas a la luz de la bendita Torah. Que vendrá un falso rey y después vendrá el verdadero. ¿Quién es Yahshua? Hamashiach. Por segunda vez. Tenemos que entender eso. Aleluya. Y se les va a ministrar por medio de un saquén más de ello. Es muy importante esto, todo esto. Vamos al 2. Ahí en Jeremías 2. Y vamos a leer el verso 19. Atrasito. ¿Lo tienen? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh, tú Elohim. Y faltar mi temor en ti, dice el Adón Yahweh de los ejércitos. Tu maldad te castigará. En números decíamos, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Lo mejor hace hacer Teshuvá a tiempo y por eso estoy dando estos temas, compartiéndolos con ustedes, amados Aguín. Porque estamos en los 40 días de Teshuvá. Hacer arrepentimiento. Quítate todo. Toda idolatría, toda avaricia, toda codicia. Tú sabes cuál es el pecado. Rompe con eso. Y vuélvete un cador, un santo, para que se entienda, un apartado. 2.23. ¿Lo tienen? ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria, ligera, que tuerce su camino. Y es que el pueblo siempre va a decir, ¿en qué te he fallado, Yahweh? Eso sería hipocresía, es hipocresía total. Todos, absolutamente todos, empezando por mí, de una u otra manera, le fallábamos al Eterno. Ahora no le fallemos. Estamos en Teshuvá. No le fallemos. Y es fácil, es agradable vivir en santidad. ¿O no? 2.23. Vamos al 2.28. Perdóneme. 2.28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? ¿Dónde está tu carro, tu modelo, tu casota, etcétera? Todo se acaba. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Aquí está hablando de la casa de Judá. Primero habló de la casa de Israel. Según las ciudades, así como en la católica romana, Yahshua Mashiach, reprenda los Sheidim. En cada pueblito, y de eso quiero hablarles después, tienen una capilla, una catedral en ciertas dioses, etcétera. En las dioses, así la casa de Judá también pecó, y donde iba, levantaba altares. Pero no a Yahweh, a dioses extraños. Vamos a Miqueas, amados a Jín, vamos para allá, Mijai. Miqueas, bendito es el Abacadosh. Toda gaba Yahweh. Miqueas 2, en el verso 6, y 7. Cuando lo tengan, me dicen 1.5. No sé si lo tengan. Vete al índice, rápido, búscalo, y te vas para allá. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha acordado el Ruah Jacob desde Yahweh? ¿Son estas tus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Claro que sí. Estaba reprochando aquí el Eterno a su pueblo. No profeticéis, dicen a los que profetizan. Entonces, los que profetizamos, los que atalayamos, los que avisamos. Hazte Shuvah, Yahshua Gamashiah viene pronto, los juicios van a empezar a caer. Cuando tocamos el Shofar, la gente dice, no, 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 no me hables, no quiero saber nada. Así te han dicho, te han botado las tarjetas, las cartas, los discos. Pero no todo está perdido. Primera de Corintios 15, 58, dice que todo el trabajo que hagamos por el Adón no es en vano. Vamos a trabajar, aún más. ¡Aleluya! Sofonías, vamos a Sofonías. Bendito Yahweh. Sofonías 1, 7. Ya ministré sobre Yom Kippur, el gran Yom Kippur. Por favor, quiero que estudien rápido, amados los nuevecitos. Y tú, que ya tienes tiempo con nosotros, repasa todas las fiestas. Pero rápido, el tiempo es muy corto. El que no le entiende a las fiestas no entiende nada de la redención. 1, 7. Calla en la presencia de Yahweh el Adón, porque el día de Yahweh está cercano. Porque Yahweh ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. A ver, todos el 7, comen. Se habla de varios banquetes. Uno, el banquete que tiene preparado el Eterno para la batalla de Armagedón. Doscientos millones de soldados serán comidos por la rapiña. Bendito es el abacados. Pero también tiene un banquete preparado para los que le amamos. Y nos casaremos con Yahshua Hamashiach. Él no se viene a casar con un dominguero. Alguien que guarde el domingo. Él viene a casarse con Israel. En Oseas 2, 19, dice, contigo me desposaré, oh Israel. Él no se puede casar con una adúltera. Él se va a casar con Israel. No adulteres. Aunque sea así Israel, no adulteres. Oh almas adulteras. Santiago 4, 4. Entonces nosotros mantengámonos en Kedusha. El 14, 15, versos 14, 15. Cercano está el día grande de Yahweh. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahweh. Gritará allí el valiente. Los más valientes van a gritar. Porque viene una tribulación como nunca antes, dice Yahshua Hamashiach. 15, día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de desolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebricimiento. Día de shofar. Yom Kippur. Yom Kippur. Está subiendo más videos a internet, a YouTube, que el sexto sello, etc. Pero ellos, vaya, con todo respeto no saben nada porque no son israelitas. No tienen los pactos. No guardan el Shabbat. Están incircuncisos. ¿Qué van a ministrar del sexto sello? Un pastor cristiano ministrando el sexto sello no le entiende nada. Si no sabe lo que es pesa, ¿qué va a saber que es el sexto sello? No es burla, sino es simplemente celo de que la gente se pone, quiere ser vista, quiere ser aplaudida. Eso no busquemos. ¡Aleluya! Ezequiel, vamos a decir Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo 24, hace arrepentimiento. No veas televisión mundana, no escuches música mundana, no veas cosa mala. Cuando vayas en la calle, veas un puesto de periódicos. Generalmente esos puestos tienen cantidad de pornografía. Desvía tus ojos, guárdate. Bendito es el Abacadosh. Él viene por un pueblo limpio, santo, cadosh, limpio, purificado en su sangre bendita. Ezequiel 24, verso 13. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Estábamos, fíjense muy bien, en pecado. Cada quien con sus pecados. Ya nos arrepentimos, nos perdonó el Abacadosh. Pero hay mucha gente que ha sido hipócrita, ocupando un lugar en esta congregación y en otras congregaciones. Me estoy refiriendo a Gozo y Paz. Yo no puedo poner la mano en el fuego por otras congregaciones. Y se ocupó un lugar y aparentemente arrepentidos, pero hipócritas. Bueno, 10 años tengo ministrando eso. No a la hipocresía, porque ya Soghamashiya dice, cuídense de la levadura de los fariseos, porque es la hipocresía. Así lo dijo. Hipocresía quiere decir ser un actor simular, que se es alguien, pero se es un hipócrita, se es un malvado, un lujurioso, etc. Fíjense cómo está la cita, por favor. Vamos a, lo voy a leer otra vez. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpie, o sea, lo limpió el Eterno, pero no quiso, se volvió como el perro a su vómito, y como la puerca lavada al cieno, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Y es lo que viene para el mundo. Entonces, hicimos Teshuvah, y si no, haz Teshuvah, y no vuelvas a pecar jamás. A la adúltera le dijo, vete y no peques más. ¿Así le dijo? No le dijo, seguramente vas a tener caídas y recaídas. Lo que yo decía en el radio ayer es esto. Porque un buen ají hizo la reflexión, y lo quiero retomar de ese buen ají. Un buen ají dijo esto. Rue, a veces un alma viene por quinta vez a las fiestas. Pero cuando se ministra, dice, Rue, aquí estoy, yo estoy aquí en esta quinta fiesta, pero todavía vengo arrastrando lo de la segunda fiesta. O sea, en la primera y segunda fiesta se le ministró liberación, pero no ha hecho arrepentimiento. Viene su carne a gozarse, ¿no? A bailar, a danzar. Pero no ha resuelto lo de la primera y segunda fiesta. No. Arrepentimiento y entonces a venir a exaltar al abacados. Sino que clase de danza, ¿cómo la va a recibir el Eterno? Catorce. Yo Yahweh he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré rajen, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Yahweh el Adón. Todos el catorce, homen. Yo Yahweh el Adón. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni me veré a Dios. Ni me arrepentiré. De sus caminos y tus obras te juzgarán. Así es Yahweh el Adón. Isaías, vamos a Isaías 44. Vamos para allá, amados Sajín. Anoten la cita, verso 18. Qué bueno que muchos, amados Sajín, en el mundo han hecho un auténtico teshuva. Sean bendecidos, muy bendecidos en el nombre grande y poderoso del Mesías Yahshua. Isaías 44, verso 18. Pero si tú no te has arrepentido, más te vale arrepentirte. Voy a decir algo fuerte y ya lo he dicho varias veces. Alguien que no se arrepienta en estos últimos tiempos, más le valiera no haber nacido. Así, de ese tamaño, más le valiera no haber nacido. Porque los juicios van a caer. Muchos dicen, y si no pasa nada, no, va a pasar. Aquí está en la Torah. O eres gnóstico o ateo. Va a pasar, va a pasar. Ya está pasando. Mira la maldad. Cantidad de asesinatos, cantidad de suicidios, cantidad de abortos, bodas gays, transgéneros. Ya está pasando. No es que si va a pasar, ya está pasando. Estamos en plena tribulación, pero la tribulación arreciará. Recuerda los dolores de parto de Mashiach. ¡Aleluya! 44.18 No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y ciertamente así es. Es triste. Después de 10 años ministrando Torah, bendito es Yahweh, te ilash eljal, acabo de es para él, la gloria es para él. Después de 10 años es como si se hubiera perdido el tiempo, pero no estoy deprimido, ¿eh? No estoy deprimido, ni he perdido mi tiempo. Yo sé que hay almas genuinas que han hecho arrepentimiento. ¡Aleluya! Pero si no te has arrepentido y todavía sigues con tus orgullos, te miras de más en el espejo, te estás idolatrando cada día. El espejo nada más es para arreglarse. Nosotros los varones, peinarnos, los que tienen barba, arreglársela, etcétera. Y ya, hasta ahí nada más. Deben ser segundos en el espejo. Y la mujer igual. Si no te atrapa el diablo ahí con ese ego, con ese narcisismo. Dice aquí, no saben ni entienden, lo vuelvo a repetir, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. En Yom Kippur vendremos como los años pasados. No vas a traer tus anillos, tus aretes, no vas a traer nada, tus pulseras, nada. Es un día en el cual, no somos salvos por eso, pero es un día en el cual lo único que importa es pedirle perdón y agradecerle al Eterno que nos perdone. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No es un día, no es un día, es un día para, es un día para venir bien en todos sentidos, bien arreglados, etcétera. Pero no es un día para, para otra cosa más que para pedirle perdón al Eterno. Porque este mundo lo ha aborrecido a Yahshua. Nosotros no, nosotros le amamos. Le amamos, bendito es su nombre. Vamos a esta cita, Isaías 6, atrasito, Isaías 6, verso 9. Tu reloj, que tanto idolatras, mejor te lo guardas en la bolsa, lo dejas en tu casa ese día. Y ya no idolatres nada. Bendito es el abacados, tu celular que tanto idolatras. No idolatres nada, fíjate en Yahweh, que tengas un buen celular, eso que sea para tu trabajo secular y para lanzar la bendita Torah en primer lugar. Pero no para estar presumiendo. Ya he ministrado mucho sobre ello, hombre. Ya he ministrado mucho sobre ello. La mayoría de la gente llega y pone el celular en la mesa. Eso es signo de orgullo, para que vean que tengo un celular de tantos miles. La mayoría de la gente en el consultorio llega y pone las llaves en mi escritorio, para que yo vea que tiene carro. ¿A mí qué me importa que tenga carro? ¿Sí me doy a entender? Nosotros tenemos que ser diferentes, somos diferentes. ¡Aleluya! Isaías 6, verso 9. Y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, más no comprendáis. Engruese el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos. Ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él salvación. Porque la sanidad es una cosa. Y yo dije, ¿hasta cuándo Adom? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Recuerda, los profetas profetizaban valga abundancia para ese tiempo y para ahora. Amén. Eso se va a volver a repetir. Hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero no como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente kadosh. Somos un puñito chiquitito en el mundo que creemos en Yahshu Hamashé y su bendita Torah. Tienes que entender eso. Nada más en la República Mexicana, mírase al norte, lo decía yo la vez pasada, mírase al sur, al oeste, al este. Somos un puñito, amados. Y si este puñito le falla, ¿qué quedará? Un remanente. No importa que sean diez. Bendito es el abacados. Que estés tú dentro de ese grupo. ¡Aleluya! Isaías 10. Vamos a Isaías 10. Verso 22. 23. En Yom Kippur no aplaudimos, no se canta sino hasta el final, se toca el shofar, se viene con una reverencia total a la Keilah, no se está platicando. Tenemos que entender eso. Isaías 10, verso 22. Porque si tu pueblo hoy, Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Adón Yahweh de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Es que así se hará. Así se hará. Te remite ahí a rumanos, porque esto es para estos tiempos. Bendito es el abacados. Isaías 13, amado Zahim. Isaías 13, verso 15. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados de delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas. Sus mujeres. Eso sucedió y volverá a suceder. Va a volver a suceder eso, lo dice Seharías, Zacarías. Cuando haya esta guerra que viene, cantidad de mujeres judías van a ser violadas. En la segunda guerra mundial, voy a decir algo. Es que la guerra es, ya lo ministré algo de eso. Nos interesa el pueblo Kadosh. El pueblo de Israel debe ser Kadosh. Pero en la segunda guerra mundial, ha sido la guerra más espantosa de todas. Pero esta viene, la que viene, va a ser la más espantosa de todas. Y Armagedom será espantoso, pero lo parará Yahshua con su venida. Tú no tienes por qué tener miedo si estás bajo el talí de Yahshua. Siempre en las guerras los ejércitos se aprovechan unos de otros. Cuando el ejército rojo, el ejército ruso llega a Berlín, cinco mil mujeres alemanas fueron violadas por los soldados rusos. Y muchas mujeres de esas se suicidaron. La guerra es un espanto, amados, Sahín. Estemos preparados, pero bajo el talí de Yahshua y no pasará nada. Por eso te ministro así. Por eso te ministro así, con exhortación. Porque si no, ¿cómo se entendería? Tenemos que hacerte Shubá rápido. Dejar toda la idolatría, toda la vanidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Isaías 33, vamos para allá. Esta cita ya la hemos visto varias veces. Verso 15 y 16. Vamos para allá, amados, Sahín. Rápido, bendito es el Abba. Isaías 33, verso 15 y 16. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan me dicen un homen. Quiero que todos lo tengan, por favor. Que lo vean tus propios ojos. No es lo mismo que... Isaías 33, verso 15. El que camina en justicia y habla a lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Refugio. Porque Él me guardará en su suca en el día del mal. Salmo 27, verso 5. El que acabamos de leer. Aleluya. Se le dará su pan y sus aguas serán qué. No faltará el pan. No faltará el agua. No faltará la leche para los niños. Aleluya. Bendito es el Abba, Cadús. En Kedushah. Kedushah total. Vamos a segunda de Kefas. Segunda de Pedro. Segunda de Kefas 3. El verso 1 y 2. Segunda de Kefas 3, verso 1 y 2. Ya estudiamos las cartas. Están en el canal de YouTube Shalom132. Y en audio en la página GozoyPaz.mx. ¿Tienen segunda de Kefas 3, 1 y 2? Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación. Vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria. De las palabras que antes han sido dichas por los Kadoshin, Nabi. Los profetas. Y del mandamiento del Adón y Mashiach. Dado por vuestros Shaleahim. Aquí me llama la atención dos palabras. Exhortación y memoria. No se te olvide. Hebreos 2, 1. Hebreos 2, 1. Vamos para allá. Hebreos 2, 1. Esa tarea la dejé hace ocho días. Muchos hermanos cumplieron. Ahora va a cumplir toda la congregación. En una cartulina vas a escribir este pasuc, este verso. Hebreos 2, 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, tú has aprendido Torah. No sea que nos deslicemos. A ver todos. Amén. No sea que se te olvide guardar el Shabbat y guardarlo bien, etcétera, etcétera. No sea que se te olvide que no hay que hacer la shonjara y chisme y hagas chisme y destruyas a una persona difamándola con tu lengua. Cuidado. Vamos otra vez a segunda de Kefas, amados a Him. Segunda de Kefas, capítulo 1. En el verso 19. Viene ya Shohamashiah pronto. Aleluya. Segunda de Kefas, 1, verso 19 al 21. ¿Lo tienen? Tenemos también la palabra profética más segura, la Torah, el Brijalashah, el nuevo pacto, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo está en tinieblas. Dice Yahshu HaMashiah, yo soy la luz del mundo. A nosotros nos dijo, por medio de los Shalajin, ustedes son la luz del mundo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los Kadoshin hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Oaxacodes. Siempre por el Oaxacodes. Aleluya. Vamos a Isaías 43, amados, vamos para allá. Isaías 43, verso 11. Cuando tengan Isaías 43, verso 11. Una aclaración porque tenemos muchas visitas y nos da mucho gusto que haya muchas visitas. En el verso 10, está la administración de Yahshua es Elohim. No hay un dios, dos dioses, tres dioses. O sea, que un dios se divide en dos y en tres, no. Shema Israel, nada más uno. Escucha Israel, Adonai Echad. Uno solo. Dice el 10. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, mi siervo que yo escogí. Kian y Ju. Para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Kian y Ju. Porque yo soy Él. ¿Sí? ¿Recuerdan esas administraciones? Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Aleluya. La palabra encarnada. Once. Yo, yo Yahweh, fuera de mí no hay quien salve. El único que salve es Yahshua, por lo tanto es Elohim. Él es Yahweh. Shua. Yahweh es mi Shua, mi salvación. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Elohim. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? A ver, todos el 13, amados, por favor. Amén. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago, no quiero llorar. Busquemos a Yahweh mientras pueda ser hallado, amados. Busquemos a Yahweh. Isaías 55. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Tú que eres cristiano y que nos ves. No es así como te lo han dicho. Porque la palabra Cristo es una palabra vana. Nada, te voy a explicar el por qué. Yo no estoy faltando el respeto ni la adoración al Mesías de Israel. Cristo quiere decir ungido en griego, pero hay muchos cristos. Si tú le preguntas a un budista quién es su Cristo, pues ellos dicen que Buda. No sé si me doy a entender. O sea, que no tiene ninguna, no tiene nada que ver. Dice Isaías 55, versos 6. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Todos sumen. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Una cosa es que el enemigo te meta pensamientos. Tú los quemas en el fuego de Ruajacodes. Same po, que se vayan de ahí. Pero otra cosa es que tú consientas los pensamientos. Por eso Yahshua Mashiach dijo, el que mira a una mujer, peca. No, no dijo eso. Dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, peca. Comete adulterio. Porque en la calle entonces, como andaríamos, tú ves muchas mujeres. Y a veces mal vestidas. Vemos, pero de inmediatamente cambiamos la mirada. Sí queda claro. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él Rajem. Y al Esguín nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahweh. Ahora, nosotros sabemos que viene la tribulación. Y la gente todavía sigue pensando. Inclusive lo que me preocupa es que muchos que se dicen mesiánicos dicen, ¿y si no pasa nada? Bueno, que no han leído Apocalipsis. Piensan que el Ruajacodes es mentiroso. Ese pecado es imperdonable. Va a pasar. De una u otra forma van a pasar las cosas. ¡Aleluya! Pero nosotros preparados en Yahshua. ¡Omen! Vamos a Lucas 12, las palabras bendito de Yahshua Mashiach. Deja tu vanidad. Todo eso déjalo rápido. Lucas 12, verso 49. Cuando tengan Lucas 12, verso 49, me dicen un homen. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Es decir, de las disputas entre los kadoshin y los pecadores. De un tebilá tengo que ser bautizado, pues, para que como me angustio hasta que se cumpla. Ahora, ¿penséis que he venido para dar paz? Porque él da shalom en la tierra. Os digo, no, sino disensión. Entonces ya no se está de acuerdo con los familiares. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Una familia cree en Yahshua, pero no todos completamente. Ciertos hijos no creen. La hija se revela contra el papá, porque guarda Torah, etc. Es que hay línea bendita y línea maldita. Eso ya está administrado en las parashot de hace mucho tiempo, amado Sájim. Vamos a Lucas, Gilel, Lucas 21. Recuerden que Lucas 21 es paralelo con Mateo 24. ¿Sí? Lucas 21, verso 22. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen 21, 22? ¿Por qué estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas? Está hablando de la tribulación. ¿Pero de qué tiempo exactamente por lo que hemos estudiado? Cuando se ponga la señal de este Yonterúa en un año, se suelta la persecución en pleno. Pero ya estamos en tribulación. Queda claro. No tengan miedo. Teme a Yahweh y Él hará. Él guardará a su pueblo, pero temámosle de veras. No seamos hipócritas. 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, todos los tsunamis que vienen. El mar de fondo. Pero aquí está hablando ya de cosas mayores. El eterno bendito es su nombre. Esta es la venida de Yahshua después de la tribulación y de la ira. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran esplendor. Y se refiere a la nube de la Shejina, la presencia divina. ¿De acuerdo? Vamos hacia adelantito a Santiago. Vamos para allá. Yaacov. Santiago. Bendito eres, Abacadosh. Todagababa. Cada quien sabe si es ególatra, hipócrita, aquí y allá. El llamado está fuerte porque los tiempos que vienen son fuertísimos, amados. Santiago, capítulo 2, verso 12. Fíjense cómo dice aquí, Jacob, que la Torá es libertad. No un yugo pesado, como dicen los cristianos. No. Dice Santiago 2, verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad. Porque guardar una fiesta es una delicia. Ya lo he ministrado, guardar el Shabbat es una delicia. Algunos hermanos que iniciaron con nosotros, que están aquí todavía. Cuando yo empecé a ministrar Torá, les dije, vamos a guardar el Shabbat. Pero, ¿cómo es eso del Shabbat? Les empecé a explicar lo poco que yo sabía en aquel entonces. Y todavía me falta mucho aprender. Y yo les dije, vamos a guardar el Shabbat, así y así y así. Y poco a poquito, poco a poquito. Y entonces, hermanos que todavía están aquí, desde hace 10 años, que son pocos, se acercaron a mí y me decían, Roe, ¿esto es la Torá? Sí, esto es la Torá. Yo quiero más Torá. Porque es una delicia el Shabbat. ¿Cuál carga? Venimos a adorar al Rey, aplaudimos, lloramos de gozo, nos reímos de gozo, exaltamos, danzamos, comemos, bebemos. Bendecimos a nuestros niños. ¿Cómo va a ser una carga eso? Solamente un impío, un iniquo, piensa que es una carga. Bendito es el Abacadosh. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Bendito es Yahweh. Y muchos, bueno, algunos todavía están acá. Otros se volvieron al mundo, como Demas. Que abandonó a Shaul, en primer lugar, al Eterno. Primera de Tesalonicenses, 5, 8. Hay tantas citas. Es un repaso, esto todo ya lo hemos visto. ¿Tiene Primera de Tesalonicenses, 5, 8, amados? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Pero, ¿qué condición se requiere? Hace tiempo, en la calle, bueno, yo me encontraba muchos cristianos y me dicen, no, ¿usted para qué predica eso? Yo soy salvo, por gracia. Porque JC pagó. Le digo, ¿pagó? Sí, y recuerden esto, ya se lo sé, muéstrame tu recibo. Porque todo pago tiene que tener un recibo. No, dice, ¿cómo? No te burles. No, yo no me estoy burlando. Si ya pagó, tiene que haber frutos. Es a lo que me refiero. Tiene que haber frutos. Que se note que eres salvo. Que eres justo, que eres recto, que guardas Torah, que guardas Shabbat. Fíjense cómo dice 1 Tessalonicense 5.23. ¿Lo tienen? Y el mismo Elohim de Shalom, o santifique, eso es la purificación del alma por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se han guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Aleluya, espíritu, alma, cuerpo. Ya tienes muchos audios del alma, y el cuerpo de profundidades del alma y de la mente, hablamos de muchas cosas, falta mucho. 24. Fiel es el que os llama, él nos llamó a nosotros, no nosotros lo elegimos a él. Por eso el cristianismo es una risa. Cuando le dicen a la multitud, ¿aceptas a Cristo? Para empezar está mal, ¿no? Ya sabemos que el nombre de Cristo no es correcto, la palabra de Cristo no es correcto. Pero es como si les dijera, vamos a suponer que en el mesianismo hiciéramos esa tontera, de decir, ¿aceptas a Yahshua? Sería una tontera eso. Él nos llama, y él es el que nos acepta, no nosotros. Es decir, nosotros guardamos los mandamientos, pero vamos, ¿aceptas a Yahshua? Por favor, no, no es así. Fiel es el que os llama, el verso 24, el cual también lo hará. Todos el 24, Amén. Apocalipsis 18, no vamos para allá, verso 4 dice, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Tú que estás en el catolicismo romano, tú que estás en el cristianismo evangélico, pentecostal, etcétera, etcétera, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Aleluya. Está llamando el Eterno ahorita a la casa de Israel que salga rápido, el tiempo se va a cortar la puerta para que entren. Los gentiles se está cerrando y una vez que se cierre, ya no se abrirá jamás. No entrará un gentil más. El arca de Noé la cerró Yahweh. Aleluya. El Eterno va a cerrar esta arca. No me refiero a la quejí, la gozo y paz. Me refiero a su tiempo de salvación. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Vamos a 1 Timoteo, amados a Him. Toda gavaba. Pídele perdón al Eterno y no vuelvas a pecar. Pídele perdón. 1 Timoteo 2, verso 4. ¿Quién tiene 1 Timoteo 2, verso 4? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A ver, ¿todos el 4? Omen. El verso 5 ya está explicado. Busca por favor la carta y verás que es metanés. Eso ya lo expliqué, para que no me entretenga yo en demostrar que Yahshua es Elohim, porque Yahshua es Elohim. Ahora, quiero llevarlos por favor a 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios. Solamente estamos repasando citas. Él quiere que te salves, sálvate. O sea, Él te salva. 2 Corintios 6, 17. Apártate de los impíos, de los pecadores, de los malvados. Apártate. Rápido. Aleluya. 2 Corintios 6, 16 dice, por lo cual salí del medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. A ver, ¿todos el 17? Omen. Vamos a Jeremías 13. Apártate. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, dice el profeta. Aleluya. Vamos a Jeremías 13, amados ajín. No te creas más, único salvo. No lo creas. Porque eso es pecado, eso es orgullo. O eres tú el único kadosh. No hay gente santa en todo el mundo, kadoshin, kadoshot. Bendito es el Abba Kadosh. Si el Eterno ahorita nos presentara a los verdaderos mesiánicos que guardan Torah sin quitarle, sin agregarle nada, que no conocemos, nos caeríamos, diríamos, ¿cuántos? Pero somos pocos aún así. Lo he explicado, muchos no visten como nosotros en otras partes del mundo. A veces raramente se van comunicando uno que otro. Estamos tan distantes y hablamos idiomas tan diferentes. Pero bendito es el Abba Kadosh que él va a sacar hijos de Abraham de debajo de las piedras. Bendito Yahweh. Entonces no te creas el único, eso es pecado. Jeremías 13, verso 15. ¿Quién tiene Jeremías 13, verso 15? Escuchad y oíd, no os embanescáis, no te enorgullezcas, pues Yahweh ha hablado. Dad caboda Yahweh vuestro lojín antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto en secreto, llorar a mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas porque el baño de Yahweh fue hecho cautivo y fueron llevados cautivos a Babilonia y ahorita viene otra cautividad y ya hubo una cautividad en el holocausto. Viene más, el pueblo no entiende, la casa es rebelde, ya lo leíamos. Vamos a Jeremías 5, amados, atrás, atrásito, amados, vamos para allá. Jeremías 5. Es tan hermoso vivir en Shalom, no hablar mal de los demás, no destruir a los demás con la lengua, cumplir bien en Shabbat, trabajar honradamente para llevar el sustento a nuestro hogar, cantarle al Eterno. Cuando vayas a tu trabajo, canta la Bacadosh. ¡Aleluya! Deja tus pecados ya rápido. Jeremías 5, verso 30. 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los cuanín dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Es lo que acabo yo de decir, como un roe borracho en Pesaj, sirviendo a los demás como si tuvieran una cantina. ¿Qué clase de quejilas era esa? Es decir que el pueblo es rebelde y rebelde y se vuelve a repetir la historia, amados Sahín. Bendito es el Abacadosh. Vamos a Isaías 44. Vamos para allá, vamos para allá con gozo. Bendito es el Abacadosh. Vamos a Isaías 44, verso 25. y 26. Si lo tienen, que deshago las señales de los adivinos y en lo que es con los agoreros y hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ahora, la élite Illuminati quiere hacer ciertas cosas, etcétera, no vamos a hacer esto, vamos a hacer... ellos no van a hacer nada y vendrá el juicio del Abacadosh, que es justo y se acabó. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple consejo de sus mensajeros que dice a Yehushalayim, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas redificaré. Bendito es el Abacadosh. Eso sucedió y después otra vez el pueblo pecó y el templo por segunda vez destruido. La gente no entiende. El Eterno da oportunidad, no sea que te dé la oportunidad de restaurarte hoy y mañana estés pecando con pornografía. Ten cuidado. Más bien, teme al Eterno. Bendito es el Abacadosh. Vamos a Jeremías 23. Papás, cuiden a sus hijos. Ayer lo decía yo en el radio. De repente, tómale su celular y ve su historial a ver qué cosas anda viendo tu hijo o no tú andarás viendo cosas malas. Es muy importante guardar nuestros ojos, amados. Bendito es Yashu HaMashiach. Jeremías 23, verso 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Yahweh y delante de sus kadosh. Se dice kadoshim melim, santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. La tierra está llena de adúlteros. Y lo hemos ministrado en Jacob, en Santiago, Jacob, o almas adúlteras. Entonces, el hecho de ir tras otros dioses, eso es adulterio, no necesariamente irse a revolcar a una prostituta. Todo eso es pecado y lo aborrece la vaca de Dios. Verso 11, porque tanto el profeta como el Cohen son impíos, qué tremendo. O sea, el que debe de atalayar que la gente se arrepiente está pecando y el que debe de servir en el Mishkan, pecador, ¿con qué manos va a bendecir al pueblo? La gente quiere una bendición. Hace ratito atendí una jod, estoy hablando de varios ajín y ayot que vino de Estados Unidos. Ella vino porque quería una brajá, una bendición. y entonces la bendige en la oficina. Venir de tan lejos, ¿con qué cara, con qué manos sería yo una hipócrita? ¿Cómo la gente viene de tan lejos para una bendición de un impío? Guárdate en Kedusha. ¿Aleluya? Guardémonos en Kedusha. ¡Aleluya! Dice el 11, porque tanto el profeta como el Cohen son impíos, aún en mi casa allí es su maldad, dice Yahweh. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traería mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh. Y después sigue profetizando. La cuestión es que todos los que nos dedicamos a ministrar la palabra del Eterno, yo le he dicho, tienen que ser palabras con sentido, o sea, que sintamos lo que estamos diciéndole al pueblo. ¿De acuerdo? Sí. Isaías 40, 45, bendito es el Abacadús, mi alma te exaltaba. 45, 11, anoten la cita, amados Sahín. cuando tengan Isaías 45, verso 11, me dice un amén. Así dice Yahweh, el caduce de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos, preguntadme. nosotros le preguntamos a él, hay cosas escritas, están escritas todas las cosas en la Torah, otras cosas no están escritas porque el Eterno le dijo al Malaj que no escribiera Yohanan Juan, que no sabemos qué significa, pero lo que el Eterno nos trata de dar a entender con esta cita es que le preguntemos a él en oración, en ayuno, en santidad, en Gedushah, Abba, qué quiere decir este verso, etcétera, y nos sigamos instruyendo en su bendita Torah y la guardemos de corazón. Son los últimos tiempos amados a Him, bendito es Yahweh, bendito es el Abacadós. Yo siento, les voy a comentar algo, yo siento como, bueno, yo siento como que ya bendito es el Abacadós, la misión que el Eterno mandó para que hiciera yo acá, ya está llegando a su fin. Llegarán los 144 mil sellados, aleluya, los dos testigos, yo no sé si el Eterno me vaya a mantener con vida hasta ese tiempo, pero todo tiene etapas y esta etapa ha sido preciosa y 10 es el número de prueba, según la Tanaj. Eso está en el libro de Daniel, no es Kábala, no es Kábala. El libro de Daniel le dijo, danos de comer esto y en 10 días verás la prueba. Por eso he dicho que los maestros de ahí sacan el 10 para calificar, ¿de acuerdo? Lo siento que ya, ya esto ya está llegando al fin, ya está llegando así. Cuando tú ves un video que sea bueno en internet y va a estar llegando, ya está llegando esto. ¿Qué va a pasar después? Pues no sabemos muchas cosas, pero yo le doy toda Gabal Eterno, no quiero dejar pasar esta oportunidad para darle toda Gabal Eterno que me dio el privilegio de ministrar su Torah y atalayar a los pecadores y atalayar a los que ahora son Kadoshim, porque fue un privilegio servir al Rey. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a Hebreos 10, vamos a recordar estas citas. Vamos a Hebreos 10, no pejes, guarda en Kedusha, esas son, cada audio que se tiene en la página Gozo y Paz dice, habla, hablo sobre el arrepentimiento siempre, siempre, aquí no se apapacha el pecado ni nada de eso, tú lo sabes. Hebreos 10, estos textos ya los leímos, vamos a repasar el 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Todos el 31 nada más, Omen. Vamos a Jeremías 46, son muchas citas para arrepentirse. Toda Gabába Kadosh, Toda Gabá Yahshua Mashiach, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Maridos, amen a sus esposas, dijo Shaul, inspirado por el Ruach Jacob, ahora yo te lo digo. Maridos, amen a sus esposas, como Mashiach amó la Kehillah. Aleluya. Ama a tu esposa, bendice a tu esposa, ora por tu esposa. bendito es Yahweh. Igual las mujerescitas. Jeremías 46, verso 28. Cuando lo tengan, me dicen uno, tú siervo mío, Jacob, no temas, dice Yahweh, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he esparcido, dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, del todo, porque va a haber destrucción porque Israel no ha sido obediente, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Parecería como un pleonasmo, pero son las palabras del abacados y no lo es. Él no va a dejar a nadie sin castigo, prepárate. Aleluya. Entonces, hacerte Shubá, rápido, para que el castigo sea menor. Sí, Amen, bendito es el abacados. Y él tenga rajamín de todos. Vamos a Jeremías 11, vamos para allá, amados Sahím. 11, 11, 11, verso 11 y 12, cuando lo tengan me hicieron, Amen. Por tanto, así ha dicho Yahweh, aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Y de eso vamos a hablar en la Parashah Kitabó, este Shabbat, a las cuatro de la tarde, primeramente, el abacados e Irán, las ciudades de Judá y los moradores de Yehoshalán y clamarán a los dioses a quienes queman ellos y incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. No tengas amuletos, no lo necesitamos. Yo no ando con ningún listoncito rojo, no soy cabalista, creo en Yahweh. Él es mi protector, Él es nuestro protector, bendito Mashiach, Yahshua. No necesitamos nada de eso. Acaso el hilo, yo le rogaría el hilo a la hora de la tribulación en pleno. Por favor, eso no. Jeremías 16, vamos para allá. El verso 19, del verso 19, por eso es bueno romper maldiciones hasta la cuarta generación. No sabemos, lo hemos explicado, si tú tuviste un bisabuelo que fue brujo o se vendió al diablo, etcétera. Yahshua, Mashiach reprenda todo eso. Jeremías 16, verso 19, Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Todo lo que te enseñaron, tú que eres cristiano todavía, eso es vanidad. Yahshua no nació en diciembre, etcétera. Hay tantos audios para que aprendas la verdad. Hará acaso el hombre dioses para sí, mas ellos no son dioses. Por tanto, hoy aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yahweh. Mi nombre es Yahweh, dice el Adón. Bendito sea tu nombre, Abacadus. Vamos a Jeremías 25. La Sotes va a hacer arrepentimiento más rápido porque el tiempo ya es muy corto, amados. Mateo, perdón, Jeremías 25, verso 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Yahweh tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Yahweh. Ahora, aquí hay una cita que quiero recordar porque muchos varones todavía se siguen rasurando mucho la parte de las sienes y eso es pecado. En el verso 23 dice, a Dedán, a Temayabuz y a todos los que se rapan las sienes. No te tienes que rapar las sienes, varón. Te tienes que dejar largo el cabello de acá, de las sienes. Y ya si tú quieres dejarte las gudejas, los peyot, pero que sepas realmente el significado. No es cabalístico, pero en la casa de Judá le da un sentido cabalístico. No te rapes las sienes, no te rapes las sienes, porque eso es abominación para el eterno. ¿De acuerdo? Aleluya. Isaías 28, vamos para allá. Verso 22. Lo vamos a volver a repetir porque quiero que quede bien claro, no tienes que tener ataduras de nada, no tienes por qué tener ataduras de nada, de nada, de nada, ni con nadie. Estamos unidos a Yahshua y los casados estamos unidos a nuestra esposa, pero no atados. La atadura es satánica. Si tienen Isaías 28, verso 22. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Adón, Yahweh de los ejércitos. Y ministraba yo hace ocho días y perdón que sea repetitivo, pero es necesario, no te ates con tus tarjetas de crédito, no te ates con nada de eso, no te ates con nada de eso. Vamos a Joel, vamos para allá, para Joel. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Toda gaba Abacadosh, porque tú eres bueno, Abba, nos perdonas, siendo indignos. Amén. Joel, en el capítulo 2 y en el verso 12. Joel 2, 12. Por eso pues, ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y ese es Yom Kippur. Pero arrepintámonos de veras. Rasgad vuestro corazón, el 13, y no vuestros vestidos. Ya lo expliqué hace ocho días. Y convertíos a Yahweh, vuestro Elohim, porque él es grande en Rajem y tardo para la ira y grande en mucha Rajem que se duele del castigo. vamos terminando. Vamos a Jeremías. Jeremías 4. Jeremías 4, verso 30. No adulteres, no forniques, no veas cosa mala, mantente que ducha, tus manos bien limpiecitas para poder bendecir a otros. Joel 2, perdón, Jeremías 4, verso 30. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano tenga lanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. ¿Cuántas vemos, al menos les voy a contar experiencias como médico, cuántas veces vemos un hombre adultera, se mete con una ramera o con una señora X y esa es una bruja, esa no va a querer que se juegue con ella, se va a vengar, va a buscar a una bruja y esas tienen poder limitado, pero lo tienen. Hacen sus conjuros y matan al hombre. Cantidad de ejemplos les podría yo poner de pacientes en estos años que he servido como médico, cantidad, no busquemos eso. Ahora, si eso es en un adulto, o sea, una cosa física, una mujer, pero el adulterio, miles de cosas, la vanidad, la egolatría, etcétera, solamente servir al Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos al libro de Oseas y vamos terminando. Bendito es el abacadús, Oseas ocho, bendito es Yahweh. Este libro ya está administrado también desde hace varios años, Oseas uno y dos, me refiero a uno y dos porque son dos videos y dos audios, búsquenlo en el canal de YouTube, Shalom 132, la página gozoipaz.mx, la página sinjatora.rg. ¿Tienen Oseas ocho? Pon a tu boca shofar, como águila viene contra la casa de Yahweh porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torah. A mí, Clara, Mará y Israel, el ojín mío te hemos conocido, Israel desechó el bien enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, más yo no lo supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro o Samaria te hizo alejarte. Está hablando de la casa de Israel. Recuerden estudiar el libro de Oseas. Si recuerdan de Jeroboán, quizá se regresará a la casa de Israel a su rey, Roboán. ¿Quién era Roboán? ¿Hijo de quién? Del rey Salomón. Y entonces adorarán en las fiestas allá. Mejor yo les pongo los becerros acá. Becerros otra vez. Terrible, ¿no? Tu becerro Samaria te hizo alejarte. La samaritana era casa de Israel, ya lo ministré. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este y Artif, perdón, es también este y Artif si lo hizo, no es el ojín por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán miez ni su espiga hará harina y si la hiciere extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y por eso estamos acá, tan lejos de casa, tan lejos de Yehushalayim, por el pecado de nuestros padres y el de los nuestros. Ahora ya no iremos más al Eterno para que podamos regresar a casa. Aleluya. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés. Para sí, solo Efraín con salario alquiló amantes. Ahí está. Busquen el libro de Oseas, quedó bien explicado para el acabo del Eterno, lo mejor que yo pude explicarlo. Entren a la página de internet para que ustedes puedan disfrutar lo que es la bendita Torah. Y terminamos. Hechos, bendito es a la vaca 2. Hechos. Hechos 4, verso 12. Su nombre es Yahshua. Porque Yahshua quiere decir salvación. No se puede ser salvo en el nombre de un Dios griego. No. Yahshua es judío. Él es Elohim. Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yahshua es su nombre. Todos el 12 fuerte. Omen. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora, yo les dejé de tarea, espero que lo hayan hecho, leer todo el capítulo completo de Ezequiel 7. El fin viene. Si no lo hicieron, anótenlo otra vez. Todo el capítulo entero de Ezequiel. El capítulo 7, perdón. El capítulo completo. Ahora, dejen su Tanaj, Amado Sahin, cierren sus apuntes. Bendito es Yahweh Sebaot. Abba, Kadosh, Beshengadu, Yashra, Mashiach. Abba, ciertamente se ha pecado. Y te queremos pedir perdón, Abba, Kadosh. Vamos a irnos poniendo de pie, Amado Sahin. Te queremos pedir perdón, Abba. Queremos pedirte perdón, Abba, Kadosh. Lejá, Bebacashá. Elohim, Ergonaleno. Ten rajem de nosotros, Abba. Elohim, Eslohaleno. Elohim, perdónanos. Perdónanos a nosotros, perdónanos, Abba. Se ha tenido orgullo, se ha tenido jactancia, Abba, ha sido casa rebelde, Abba. Amigo, Sebe, Shedadu, Yashu, Mashiach. Yo te pido, en el nombre bendito de Nostradu, Yashu, Mashiach, Abba, que tú veas con buenos ojos a este rebaño de gozo y paz local y mundial. Por favor, yo te lo pido, Abba. Ellos se comprometen a ser Teshuvah. Sabemos, Abba, que no todos entenderán esta lección y al rato habrá nuevos problemas, Abba. Solamente tú conoces su corazón y hasta cuántos cabellos tienen en su cabeza. Yo te pido por ellos. Yo me comprometo a seguir adelante, Abba, que hasta que tú me llames a tu presencia o tengas otro plan para mí, Abba. Solamente tú lo sabes. Todagabá, Yashu, Hamashiach, Kach, Bepagashá, Eloheinu, Toma la exaltación. Es para ti, Abba, que dos. Bagú, hatá, hatónai, Eloheinu, meleja, olam, asher, kidehshanom, mebizbota, yel, Yeshua, Yeshua, toda, agaba, fuerte, kaj, bepagashá, Eloheinu, rey del universo, rey del universo, no, no, bebizbota, yeshuah, toda, agaba, aleluya. ¡Gracias!